Oh, despierta, 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 despierta Es tiempo de levantarse y liberar la presencia Descubriendo Hola muy buenas estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo Con la certeza en la búsqueda de la verdad Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas Que siempre han buscado incesantemente esa luz de la verdad Recuerden que cada ocho días acá tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos Estamos transmitiendo en vivo gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia La nueva forma de sentir y pensar por internet www.rcpc.com.ar Cabe resaltar como siempre lo hacemos que no pretendemos presentarnos ante ustedes como los poseedores de la verdad absoluta Sino que más bien a través de estas investigaciones queremos compartir estos temas con ustedes Para así juntos obtener herramientas que nos lleven a esa búsqueda de esa verdad que tanto hemos buscado En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes Juan Manuel Pombo y quien les habla Salim Hasir Bueno y en esta oportunidad estaremos compartiendo el tema sobre la lógica de la lógica Estaremos charlando con todos ustedes queridos oyentes sobre este tema tan interesante Hablaremos de donde salió este documento, cual es su objetivo para la humanidad, que contiene Y muchas cosas más estaremos conversando hoy con todos ustedes Y para que compartan o nos escriban sus opiniones en el chat en la página de la emisora Y de esta forma juntos desarrollaremos este tema del día de hoy Bueno vamos a saludar a nuestro compañero de mesa, ¿cómo estás Juan Manuel? Muy bien Salim y pues un saludo también a nuestros queridos oyentes Y ya pues listos y dispuestos a empezar con este tema Como de costumbre bastante interesante se acaban descubriendo Bueno así es, estimados oyentes, entonces vamos a darle inicio al tema del día de hoy La lógica de la lógica Quédense con nosotros, ya volvemos en un segundito Bueno así es, entonces vamos a comenzar este tema, estimados oyentes, Juan Manuel La lógica de la lógica Primero que todo vamos a hablar de la historia, ¿no? De donde salió esta información, este documento, cuando se dio a conocer Y tendríamos entonces que remontarnos al año 1973, más exactamente En ese año el señor Enrique Castillo Rincón Uno de los hombres contacto muy famoso por sus historias y todos los libros que ha publicado Entre ellos Gran Alborado Humana, Ovni Gran Alborado Humana Donde él relata allí todo lo que los hombres de las estrellas le entregaron Conocimientos, información, profecías Y en ese compendio de información que le entregaron a Enrique Castillo Este señor nacido en Colombia pero toda su vida vivió en Costa Rica prácticamente Entre la información que le fue entregada a Enrique Castillo Podemos encontrar la profecía de los nueve tiempos Podemos encontrar también la profecía del país al norte del sur También podemos encontrar la profecía del devenir Tema que también tocamos descubriendo hace un tiempo Ustedes pueden entrar a la página y descargar Como también la profecía de los nueve tiempos Que también se tocó en alguna oportunidad Y además de eso se le entregó al señor Enrique Castillo La lógica de la lógica Esta información que él publicó en su libro Tomo 1 y 2 de Ovni Gran Alborado Humana Donde está pues la primera parte en el tomo 1 Y ya el resto en el tomo 2 De esta forma entonces se le entrega a la humanidad Por intermedio de Enrique Castillo Rincón La lógica de la lógica Y de esta manera se da a conocer Desde el año 1973 hasta el 76 Que más o menos duraron los contactos Con Enrique Castillo Y allí el compendio de información Que le fue entregada por los mensajeros estelares Los pleyadinos Que él narra allí en su libro Pero en los que le dieron esta información A Enrique Castillo Entonces de esa manera pudimos conocer Lo que los hombres, las estrellas Nos quisieron transmitir este conocimiento Y para definir que es la lógica de la lógica Una definición para entrar en materia Estimados oyentes La lógica de la lógica Es el diálogo de conocimientos Y leyes eternas promulgadas al hombre Encifrados para este tiempo de revelación Con el signo Digno es de tomar el libro Y abrir sus sellos Y como palabras y mandamiento de mensaje Esta vez dictados con símbolos Una generación de espíritu y de tiempo Inteligentes Que se pueden leer en toda la enseñanza de Jesús Y forman 49 códigos correspondientes Bueno y esto aquí es importante Que dice que estos 49 códigos Que posee la lógica La lógica Cifrados Se pueden leer en toda la enseñanza de Jesús En los evangelios Los cuatro evangelios Allí están digamos que cifrados Estos 49 códigos Se pueden encontrar allí Y eso estaremos desarrollándolo también Más adelante Juan Manuel ¿Qué otra introducción O qué más podemos agregar Sobre esta definición de la lógica Bueno Salín pues Al llegar Al llegar pues A este A un conocimiento O pues al preguntarse Ciertas cosas En las que uno no está conforme Que pasan en el mundo Nos topamos con ciertos libros ¿No? Y con cierto tipo de investigaciones Que pues Algunas Algunas van enfrascadas Pues en el real camino Y el otro si nos Nos confunden mucho ¿No? Entonces para este tipo de hombre Es indispensable Que su investigación Se tope con este libro Porque como tú bien lo dijiste Ahora en la introducción Ahí están todas las enseñanzas De Jesús ¿No? En sus 49 En sus 49 códigos Entonces Hay hombres que buscan tesoros Pero no las fortunas Que os dan palacios Mansiones o poder Este hombre tipo De que os hablo Es aquel hombre Vestido de humildad Y sacrificio Ignorado por los aduladores Y por los poderosos Cuya acción Perdura multiplicándose En silencio Entonces Este pequeño fragmento Lo saqué de un libro Que se llama La Constitución Universal Del Espíritu Y el autor Es Luis Felipe Arguello En la Constitución Universal Del Espíritu También están explícitas Pues estos 49 códigos De la lógica Y también ahí Encontramos leyes universales Que a nosotros También ese tema Pues lo hemos tocado Acá en Descubriendo Así es Las 7 leyes Del ascenso espiritual Parte 1 y 2 Que también están allí En la zona de descargas Estimados oyentes Para Para Completar la información Para complementarla Más bien Bueno y otra Pues otra cuestión Interesante En esta definición Además de que Los 49 códigos Se encuentran A lo largo De las enseñanzas De Jesús Es que Estos códigos Correspondientes Al estado Generación de tiempo De madurez Genética Intelectiva Espiritual Es el parámetro Final del mensaje De Juan Quien habla con Ley del verbo Y fuerza Presentando la lógica Como el llamado De trompeta final Esto es importante Porque quiere decir Que la lógica A la lógica Se le entrega A la humanidad En el punto O tiempo exacto Para ser comprendida Para que de alguna manera El ser humano En este tiempo Ha desarrollado Su intelecto Para poder asimilar Estos 49 códigos Situación que antes No se podía dar Porque No estaba la humanidad Preparada espiritual Intelectualmente Para poder comprender La información Que está ahí guardada En los 49 códigos De la lógica A la lógica Así es Salim Y también pues Queridos oyentes Cabe resaltar Y también es de suma importancia De que nosotros Aclaremos que aquí Nosotros no somos De ninguna No pertenecemos A ninguna religión Por lo que nosotros Tocamos pues Citas bíblicas Durante el transcurso Del programa Nosotros siempre Escogemos Las enseñanzas De Jesús Y pues Las desciframos Como lo que es Pues la Biblia ¿No? Una biblioteca Un texto investigativo En donde nosotros Podemos recurrir a él Para Pues así Darnos cuenta De las enseñanzas Esto alejado De los mitos Y de los rituales Y de ciertas Pues de ciertas cosas Que la iglesia Los cultos Siempre nos han enseñado ¿No? Entonces la lógica De la lógica Precisamente Pues es muy clara Y muy Y muy disiente Ya nos vamos a dar cuenta En el transcurso Del programa De que esto Es así ¿No? Así es Como tú lo dices Precisamente Son conocimientos Que se le entregaron Al hombre Pues para este tiempo ¿No? Para expandir Su pensamiento Y su inteligencia Y también nos dice Que la lógica De la lógica Actúa en siete niveles Del intelecto humano Y esto es importante Y esto aquí Haremos Énfasis Estimados oyentes Para comprender En siete niveles Entonces Hay dos para la mente Que conforman Junto a la mente La razón Mente y razón Son los dos Primeros niveles Tres para el espíritu humano Que accede La naturaleza Del ser Dos Al alma individual Que dan identidad Al sendero del hombre Cada uno de los códigos Logrados en la interpretación Es una similitud Y respuesta Ya adquirida En la escala Ascendente Los árboles No dan fruto Diferente A su especie Entonces Son siete niveles De interpretación Que tiene La lógica De la lógica Dos para la mente Que conforman La mente y razón Esos son los dos primeros Tres para el espíritu Inteligencia Voluntad La razón lógica Y conocimiento De lo absoluto Esos son los tres Del espíritu Y dos para el alma Que son la lógica De la lógica Y la intuición Verbo Entonces pasaremos Vamos a definir Estos siete niveles De interpretación De la lógica De la lógica Entonces En la definición Que daba antes Dice que Estos códigos Logrados en la interpretación Es una similitud Y respuesta Ya adquirida En una escala Ascendente Los árboles No dan fruto Diferente A su propia especie Esto quiere decir De que La lógica De la lógica En sus siete niveles De interpretación De alguna forma O no Más bien Está cifrada Y para lograr Llegar A toda la información Que contiene Cada uno de los códigos Es necesario Ir avanzando En cada uno De los niveles Y esto pues Es lo Digamos que La tarea Que el hombre Debe hacer Con esta información Para poder comprenderla Y extraer Lo que realmente Nos quiere decir La lógica De la lógica Así es Salín Y pues Esta medida Que exige La lógica De la lógica Ya se está despertando En el hombre nuevo En el hombre En la tierra De la reina Del sur Porque Pues Como bien lo decía Ya en la introducción Esto no se podía dar antes Porque no teníamos Todavía la capacidad Ni espiritual Ni intelectiva Para comprender esto Pero ya En nuestros corazones Están aflorando Preguntas Que exigen Una respuesta Y esas respuestas Nos las vamos dando A medida en que Que nosotros Depuremos Y nos encaminemos En la real búsqueda Para así llenarnos De esencia E identidad Que es lo que A nosotros Pues nos han robado Con todo el complot Que hay en este planeta Tierra Así es Mucha manipulación De la información Bueno entonces Son siete niveles Vamos a definir Cada uno de ellos Y el primero Es la mente La mente Cual depósito De memorias Dice cualquier cosa Falsa lógica De archivos Solo para revisar Nunca la lógica La lógica Podrá actuar Con su modelo De existencia Ley En este cuerpo Mental Entonces La mente Guarda los datos Las memorias En forma de imágenes Ahí acumulamos Lo que entra Por nuestros cinco sentidos Y es lo que Pues tenemos guardado Allí Y el segundo nivel Y el segundo nivel El segundo nivel El segundo nivel Es La razón Y la razón Pues es dubitativa Y se pregunta Quien sabe Tal vez Por qué Actúa Actúa Deviniendo De este patrón Es dubitativa Interpreta la lógica De acuerdo a sus patrones Culturales O conocimientos adquiridos Los cuales pueden ser Solo un fantasma De la realidad Bueno entonces Si la mente Acumula los datos Entonces la razón Es la que organiza Los datos Y las memorias Que tenemos en nuestro Cuerpo mental Esto quiere decir Que de acuerdo Al patrón cultural Que nosotros tengamos Desde muy chicos Entonces eso De esa forma Es que vamos a razonar Entonces si por ejemplo Yo me crié En una familia Cristiana Por ejemplo Esa va a ser para mí Cuando yo crezca La única religión Y la única verdad Así es Y pues La razón Organiza Organiza estos datos Que nosotros pues Adquirimos a través De los cinco sentidos Y cada vez Que nos hacen Unas preguntas Muchas veces La razón Suelta esas preguntas Sin que sean coherentes Con las respuestas Que nosotros necesitamos Y así por eso Siempre nos mantenemos En una Pues en una En un vacío Constante Y siempre nosotros Tenemos Tenemos Valga Perdón repetir el término Siempre nos Sentimos vacíos Y de esta manera Pues Caminamos muchos En diferentes Pues en diferentes Religiones Y en diferentes Filosofías Buscando esas Respuestas Respuestas que a la Medida En que Yo pueda Organizar La calidad Pues De las expectativas Que el mundo Me Que el mundo Me da a través De los cinco sentidos Nosotros Nosotros podemos Así Perdón la razón Puede Dar unas respuestas Coherentes Y satisfactorias Para el Para el cuerpo mental De nosotros Bueno así es Entonces la razón O nosotros Lanzamos Respuestas Según el patrón Cultural que tengamos Esa es la razón Organiza los datos Entonces esto quiere decir Que con estos dos Primeros Niveles de la lógica Digamos que Son limitados Porque se limitan A lo que yo he aprendido Desde muy chico Y esa es la respuesta Que yo voy a dar O sea Respuestas carentes De alguna manera De lógica Si no es lo que tengo Simplemente Hasta el momento En la mente Entonces Los siguientes niveles Ya pertenecen Al espíritu Ya se pasa Como a otra dimensión De la interpretación El espíritu Que es la creación Del hombre mismo Se sitúa Entre el cuerpo Y el alma Como una conexión Umbilical O cordón dorado Del hombre Estrecha nexos Con la identidad Recordemos que Nuestro espíritu Que es nuestra esencia Nuestra esencia individual Lo vamos Forjando Creando a través De nuestras Encarnaciones Y nuestras vivencias El cúmulo de memorias De todo lo que nosotros Hemos vivido En todas nuestras vidas El recorrido De los siete días De creación Que también Tema que hemos tocado Aquí Estimados oyentes Si ustedes están Escuchando por primera vez Y de pronto Se escucha raro Lo que estamos diciendo Pueden entrar allí A la página de descargas Y bajar esa información Para que complementen El tema Del día de hoy Salim Y discúlpame Importante también Es Que Lo que dijiste El espíritu Es una forja Individual Y la lógica De la lógica Contiene ese molde Pues Que a ti Te da Las Las bases O te da estrategias Para que tú Forjes tu espíritu Individualmente Y no Y no pues Como se exige O como se quiere O como se quiere enseñar En filosofías Y Y en dogmas Que Están Que están en el mundo Exactamente Entonces El Primer nivel Del espíritu Se llama Inteligencia Voluntad Se pregunta Ante la lógica De la lógica El por qué Y el cómo Pues él En su inteligencia Solicita apoyo Indestructible Para el hombre Y poco a poco Ubica su lógica En la inteligencia Del ser Identidad Entonces Ahí Uno se pregunta El por qué Y el cómo Ya trasciende De la razón De lanzar la simple Respuesta Pues que tengo En mi Pues mi cuerpo mental No lo que he aprendido Y ya Me voy más allá Pregunto Ante la información Que se me está dando Pregunto El por qué Y el cómo O sea Empiezo a buscar Más allá De mi mente Para poder comprender Lo que se me está diciendo Ya Ahí paso A otro nivel Ese es el primer nivel Del espíritu Y el segundo nivel Así es En el primer nivel Del espíritu Ya no salta La razón Ya es Una respuesta Que el espíritu Lanza Más reflexiva Más reflexiva Exacto Con más calma Y con Y con más coherencia Exacto El segundo nivel Del espíritu Se llama La razón lógica La envía El espíritu Para saber Dónde me ubico Esta aparece Luego de trascender En comprensión La ubicación De identidad Y los parámetros De la mente En el espíritu Esta medida Determina finalmente La necesidad Del saber claro Y definitivo Por el que se debe Transitar En la vida Y aquí es importante Porque dice que Esta O este nivel Interpretativo Aparece Luego de trascender En la comprensión O sea Cuando comprendo De alguna manera Lo que se me está diciendo Viene entonces El dónde Me ubico Frente A la información Que se me está entregando Y los parámetros De la mente En el espíritu Entonces Dice la definición Que esta medida Determina finalmente La necesidad Del saber claro Como Se muestra Interés en saber más ¿Verdad? Después de que Comprendo la situación De saber un poco más Ir más a fondo De ese De ese transitar En mi vida Y de alguna circunstancia Así es Salim Y también pues Vemos Que todo lo que Nosotros estamos diciendo aquí Es una mecánica Pues que nos brinda La lógica De la lógica Para nuestra Interpretación Y nuestra Posterior aplicación Pues de los diferentes niveles Una mecánica Pues que como ya sabemos Es una ley de vida Que Que pues poco se nos ha enseñado Y que este documento Pues es bastante Enfático Y así pues nos guía De una manera De una manera pues Productiva y directa A nuestra A nuestra búsqueda Así es Entonces pasamos Al tercer nivel Del espíritu Y se llama Se llama Conocimiento De lo absoluto Es un saber Es un saber Del espíritu Que presiente El alma Y se manifiesta Hasta donde se llega Y esto lo reconoce El mismo saber Que busca fronteras Dentro del conocer Penetrando la sabiduría O sea El conocimiento Que va más allá Del actual Conocido Y que se profundiza Permaneciendo Perenne Ese saber Identifica La lógica De la lógica Dando las dimensiones Reales Hasta donde se puede Comprender En la distancia Misma De lo absoluto Del espíritu Entonces En este En este nivel De Pues de la lógica Donde se pregunta Hasta donde se llega Y esto Reconoce El mismo saber O sea Que se buscan Fronteras Más allá Del conocimiento Que se adquiere Para de esa manera Llegar O penetrar A la sabiduría O al conocimiento Que va más allá Del actual Lo que tenemos Profundizar Mucho más allá No quedarme De pronto Con el don de Mubico Bueno Recibí el conocimiento Lo he comprendido Pero hasta donde llego Esa 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 Profundización Es importante ¿No? La idea es Trascender En estos niveles Y buscar más allá De lo que se me presenta Y ahí es cuando Cobre importancia ¿No? A veces cuando nosotros Emprendemos una búsqueda En compañía De alguna persona Nosotros a veces Vemos que O la persona Está muy adelantada O nosotros somos Los que estamos Muy adelantados Y es por lo que Nosotros dijimos Al principio De que el espíritu Es Es una forja Individual Entonces Ahí pues Los niveles Que nosotros Podemos alcanzar Ya nos competen Es a nosotros mismos Y no pues El tipo de conocimiento Que estamos recibiendo Sino que En la medida En que nosotros Vayamos Interpretando El conocimiento Y la aplicación Sea coherente Con esa interpretación Ahí vamos Alcanzando Los niveles Necesarios Para que nuestro espíritu Se desarrolle En completo Amor Y en completa Armonía Así es Y otro Punto importante De este nivel Dice que Este saber Identifica La lógica La lógica Dando las dimensiones Reales Hasta donde Se puede Comprender En la distancia Misma Del absoluto Del espíritu Entonces En este nivel Tú determinas Más allá De la profundización Que Pues la persona En la búsqueda Desea llegar Determina Hasta donde Se puede Comprender Porque de cierta Manera En el Pues en el Camino Que uno va En la búsqueda Debe reconocer Que en el momento O en el punto Donde se encuentra También puede llegar Hasta un punto Y de ahí Trascender Un poco más Pero muchas veces Podemos caer En saberlo todo Claro Y ahí está Un error Bastante grande Que muchas veces Nosotros cometemos En creer Saberlo todo Precisamente Por el camino En que nosotros Estamos andando Y quizás Esa es nuestra Mayor ignorancia Ignorar Que nosotros Somos ignorantes Por decirlo así Por eso uno Siempre tiene que estar Pues sumiso Y siempre Todos los días Se puede aprender Algo nuevo Exactamente No todos lo sabemos Pero tampoco Todos lo ignoramos Salo Y discúlpame También pues repite Como es una mecánica Repite todos Todos los puntos Para que nuestros oyentes Vayan apuntando Y no se les olviden Pues no se les pase Ninguno de los puntos Bueno así es Entonces Bueno voy a hacerlo Al terminar Todos los Vale Faltan dos Faltan los del alma Bueno entonces Pasemos Entonces a los del alma Los dos últimos Son siete Estimados oyentes Ya recorrimos Los dos de la mente Los tres del espíritu Y ahora vienen Los dos del alma El alma El alma en su esencia Y sustancia De hombre Y leyes comprimidas En ella Es la síntesis Transformación Y resurrección Del hombre mismo Identifica Ahí viene el primer nivel La lógica De la lógica Decretando A donde se corresponde En ley de pertenencia Cual fuerza Entonces dice que En el nivel de la lógica Poseemos Y pues este reconocimiento Me da pues a mí El ítem Para Para que la aplicación De la lógica De la lógica Sea en un momento Preciso Y no esté divagando Y no esté divagando En mi aplicación Sino que sea en un momento Preciso Y esto es gracias Al nivel del alma Así es Entonces Y el último nivel Que se llama La intuición Verbo Para ese momento La intuición Verbo Se espiritualizan Desde el alma Y sienten La existencia Definitiva De la verdad De la razón Y la inteligencia Como una voluntad Del conocimiento Adquirido La razón Identifica Lo absoluto De la lógica Y la lógica De la lógica Se hace un huracán De conocimientos Exactos Presenta el verbo De la interpretación Que es ley Ante los cuales Ningún concepto De la ignorancia Razón O emociones humanas Prevalecen Y ahí es cuando Llega la intuición Como lo dice El mismo nivel Intuición Verbo Intuición Intuir El conocimiento Que se viene Pasando esos filtros De la mente Muy rápidamente Porque El tema De la mente Y la razón A veces nos bloquea Entonces La capacidad De sobrepasar Esos niveles De una forma Que Nazca De nuestro interior Es esa intuición De que nos diga Que esa es la verdad Claro Y donde ya el verbo Se hace carne Y ya trasciende Como lo dice Como bien lo dice Trasciende En un huracán ¿No? El conocimiento Ya se trasciende En un verdadero huracán Con una matemática Precisión Siempre en el momento Exacto Pues Eh Superando cualquier barrera Así es Bueno entonces Ahora si vamos A hacer El repaso De las herramientas De los siete niveles Puntualmente Entonces hablábamos Que la mente En el primer nivel Acumula datos Memorias Lo que entra Por nuestros sentidos Allí se acumula La razón Es la que los organiza Organiza esos datos Para lanzar una respuesta De acuerdo A lo que hemos aprendido La razón lógica Que la No El primer nivel del espíritu Es la inteligencia Voluntar Se pregunta Ante la lógica La lógica El por qué Y el cómo Ya trasciende Más allá De esa información Que tengo Y ante la información Resida Me pregunto El por qué Y el cómo De la situación Después si llega La razón lógica Que es el Dónde me ubico De acuerdo A la información Que me está llegando Dónde me ubico O la situación Dónde me ubico Esta aparece Luego de trascender En la comprensión Eso es importante Comprender esa situación Para saber Dónde me ubico La ubicación De identidad Y los parámetros De la mente En el espíritu Luego llega El conocimiento De lo absoluto Que decíamos Que es un saber Que Un saber del espíritu Que presiente el alma Y se manifiesta Hasta donde se llega Hasta donde puedo llegar En comprensión Eso es importante Después vienen Los dos niveles del alma Que son La lógica De la lógica Decretando a donde Se corresponde La esencia Del ser humano Intrínseca En nuestra alma Como depósito De todas las memorias De la creación Y por último La intuición Verbo Cuando nace La intuición En nosotros Del conocimiento Que llega De la situación Y podemos responder Con respuestas acertadas Con respuestas acertadas El verbo Que llamaba Juan Manuel Podemos intuir Esa verdad Bueno claro Así Ojalá y nuestros Queridos oyentes Que siempre son Los osados Y valientes Que se atreven A escucharnos Hayan apuntado ¿No? Hayan apuntado Pues todas las Toda esta mecánica De aplicación Y de interpretación Que nos brinda La lógica De la lógica Para que nosotros Al caminar Y al trascender Por la búsqueda Pues ya se nos sea Más fácil Y se nos vayan Dando las cosas A medida En que nuestra Interpretación Sea válida Y haya pasado Por el filtro Más importante De todos Que es el corazón Bueno entonces Ya habiendo Tocado La procedencia De la lógica De la lógica De este documento De esta información Definimos Y tocamos Los siete niveles Ahora vamos a pasar A mencionar Algunos de los códigos La lógica La lógica Pues los que nos alcance El tiempo Estimados oyentes Porque son Cuarenta y nueve códigos Están Condensados Allí En este En este documento Y vamos a proceder A tocarlos A compartirlos Con ustedes Y recuerden Lo que decía Al principio Estos cuarenta y nueve códigos Se encuentran ahí Cifrados En las enseñanzas De Jesús Entonces Lo que vamos a hacer Es comparar Los códigos Que hemos traído Aquí en la mesa Trabajo en la investigación Con ciertas situaciones Y enseñanzas de Jesús Para que podamos Sacar de allí La enseñanza real Para no Pues leer Las enseñanzas de Jesús En los dos primeros niveles Mente y razón Que es lo que La humanidad Normalmente ha hecho Sino que Trascendamos Un poco más Entonces Juan Manuel Vamos a empezar Con uno de los códigos De la lógica Bueno Comenzaremos con el código Ocho Los falsos dioses Dice Dice Si ustedes Vosotros Entendieron una búsqueda Para enriquecer Sus Emprendieron Perdón Una búsqueda Para enriquecer Sus espíritus Entonces deben saber Que han puesto en marcha Unos mecanismos Que se irán encadenando Para lograr abrir El entendimiento Y lograr llegar A la verdad Si perseveran Verán coronada Esa búsqueda Con un enriquecimiento A sus espíritus El que logre poco También ha logrado Enaltecer su búsqueda Con el vino de la paz Por lo tanto Es conveniente Saber Que quien emprende La búsqueda Dejará el camino Dejará por el camino Sus falsos dioses Sus miedos Y temores Dejará parte De su vieja envoltura Para revestirse De nuevo De un Perdón De un nuevo Plumaje interior Este es el código Ocho Y el título es Los falsos dioses Vamos a analizar El código Ocho Los falsos dioses Dice Si ustedes Vosotros Emprendieron Una búsqueda Para enriquecer Sus espíritus Entonces deben saber Que han puesto en marcha Unos mecanismos Que se irán encadenando Para lograr Abrir el entendimiento Y lograr Llevar a la verdad Si perseveran Por tanto Verán coronada Esa búsqueda Con un enriquecimiento A sus espíritus El que logre poco También ha logrado Enriquecer su búsqueda Con el pino de la paz Por lo tanto Es conveniente saber Que quien emprende La búsqueda Dejará por el camino Para sus espíritus Sus miedos Y sus temores Dejará aparte De su vida en cultura Para revertir Por más interior Entonces Hay varios puntos allí Dice si ustedes Emprendieron El camino de la búsqueda Como muchos de ellos Nosotros En algún momento Emprender ese camino De la búsqueda Que se puede Puede Llegar a Pues haberse Entorpecido Porque llegan De pronto Alguna escuela O religión O algún conocimiento Que creemos Que ya es la verdad Absoluta Y nos detenemos allí No perseveramos Porque el código Sigue diciendo Si perseveran O sea Continuar en esa búsqueda Verán coronada Su búsqueda Con un enriquecimiento A sus espíritus Dice Y dejarán parte De su vida en cultura Para revestirse De su imagen interior Entonces Este código Nos invita A dejar atrás Como dice Los falsos dioses O los falsos temores Que tenemos nosotros Muchas veces Quizás por perder Nuestro dios Cuando nos llega De pronto Estamos en una religión Y se nos presenta Un conocimiento Tenemos El temor De dar ese paso Porque Es lo que Nosotros queremos No queremos dejarlo Y bueno No vamos más allá Entonces Este código Nos invita A perseverar Pero Si lo analizamos Una de las enseñanzas Del Cristo Con Manuel De oyentes ¿Dónde Podríamos Encontrar Algo allí Exactamente Donde Jesús De pronto Nos toque algo De este código O lo maneja De alguna forma Bueno En una de las enseñanzas Que nos brinda Juan En su capítulo 4 En el versículo Del 23 al 25 Que dice Mas la hora viene Y es Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adoran al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca que la adoren Dios es espíritu Y los que la adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Aunque sean parte De su luz Ahí nos Pues Nos hace Mucha referencia En que Si nosotros Adoramos al Padre En espíritu Y en verdad Pues Todos los mecanismos Que nosotros Vayamos encadenando En la real búsqueda Pues van a ser superados ¿Por qué? Porque a nosotros No nos vamos a sentir Solo Porque sabemos Que el Padre Como aquí lo dice Dios es espíritu Y todos nosotros Pues tenemos un espíritu El cual nosotros Vamos forjando En la medida En que nosotros Nos vayamos Desenvolviendo Por la real búsqueda Y si nos dice A nosotros Que Dios es espíritu Y los que la adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que sean parte De su luz O sea Que al final De todo O sea Cuando yo estoy Perseverando En ese camino ¿Cuál va a ser Mi objetivo? La luz Entonces Allí es donde Nosotros En esta En esta encarnación Estamos Encaminados A llegar A la luz Que el Padre Siempre nos ha ofrecido Y por esto Nos manda Este tipo De documentos Y además Con mecanismos Para que Nuestra interpretación Y nuestra aplicación Sea completamente Válida Y pues Coherente A la medida En que nosotros Vayamos forjando Nuestro espíritu Bueno Hay un versículo Donde Jesús Nos invita A esa búsqueda A esa búsqueda De la verdad Y es exactamente Juan Juan 8 Juan 8 32 Ese es el Versículo exacto Jesús dice Ahí lo siguiente Y conoceréis La verdad Y la verdad La verdad Os hará Os hará libres Entonces Cuando Jesús Le dice Bueno en ese momento A los judíos Que habían creído En el versículo Anterior Dice Dijo Jesús Entonces A los judíos Que habían creído En el Si vosotros Permanecéis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie Como dices Tú Seréis libres Entonces ahí está Claro La invitación De Jesús A buscar Esa verdad A conocer Esa verdad Que desafortunadamente Verdad Que ha sido Manipulada Y cuando salí Y cuando Nosotros aflora Esta verdad Ahí está Pues Lo que dice En el final Del código Para revestirse De un nuevo Plumaje interior Esa verdad La que nosotros Llegamos a sentir Ese es El resultado De Pues De nuestro Nuevo plumaje El Las respuestas Que se le dan Que se le dan Al espíritu A través del corazón Para que nosotros En nuestra aplicación Y en nuestro Andamiar Pues Seamos coherentes Y Y no Y nunca Desfallezcamos En ese En ese Andamiar Hay otro versículo Que Pues Que Apoya El código La lógica O hace mención Allí Jesús Como uno De los De los Puntos Y ese Versículo Es Mateo 24 13 Mateo 24 13 Recordemos Lo que decía El versículo En el tema De la Perseverancia Perseverancia En esa Búsqueda Para Pues Llegar A ese Nuevo Plumaje Interior Dice Mateo 24 13 Más El que Persevere Hasta El fin Este Será Salvo Ahí lo Está Diciendo El código Dice Perseverar Para Revestirse Un Nuevo Plumaje Interior Jesús Dice El que Persevere Hasta El fin Ese Será Salvo Entonces Allí Vemos Que En síntesis Jesús Nos Está Diciendo Con la Búsqueda De la Verdad Bueno En este Caso Con la Perseverancia Perseverar En esa Búsqueda Perseverar En ese Trabajo Interior Perseverar Para Ser Salvo Como Lo Dice El Allí Pero Cuando Se Refiere A Ser Salvos Es Precisamente Revestirse Ese Plumaje Interior De Esa Transformación De Pasar De Muerte A Vida Eso es Lo que Realmente Jesús Nos Quiere Decir Allí Bueno Vamos Entonces A Tocar Otros Códigos Y Estos Códigos Que Voy a Mencionar Son Códigos Que Específicamente Hablan De Los Falsos Maestros Y De Los Falsos Intérpretes De La Ley O De Las Escrituras Y Uno De Ellos Es El Código 23 Que Habla De Los Inexistentes Y Falsos Maestros Cuando Mayor Cuanto Mayor Es La Riqueza Del Espíritu Del Hombre Menor Es La Pertenencia Terrenal Si Véis Hombres En Hábito Y Con Adornos De Oro Y Plata Entonces Ya Tenéis Identificados A Los Falsos Espiritualistas Y Religiosos Haciendo Ostentación Hasta En Su Mesa Con Suculentas Comidas Y Los Veréis Siempre Campeando Con Lujosas Vestiduras Al Lado De Políticos Y Militares Predicando Falsas Enseñanzas Como Si Fueran Auténticas Escrituras Bueno Y Este Código Es Bastante Claro Acerca De Los Falsos Maestros O Acerca De Los Falsos Espiritualistas Dice Cuanto Mayor Es La Riqueza Del Espíritu Menor Es La Pertenencia Terrenal Y Ese Ejemplo Lo Puso Muy Claro Jesús En Su En Su Vida Cuando Uno Analiza Su Vida Sus Enseñanzas Son Realmente Así Y Uno De Los Pasajes Que Jesús Nolografica Es Cuando Se Le Acerca El Muchacho Rico Y Le Dice Señor Que Tengo Que Hacer Para Seguir Y Jesús Le Dice Vende Todo Lo Que Tienes Dáselo A Los Pobres Y Sígueme Y El Muchacho Pues Al Escuchar Esto Salió Pues Prácticamente Huyendo De Allí Y Jesús Se Voltea Y Dice A sus Discípulos Es Más Fácil Que Entre Un Camello Por El Hueco De Una Aguja Que Un Rico En El Reino De Los Cielos Ese Es La Lógica De La Lógica Y Otro De Los De Los En El Capítulo O Versículos De La Biblia Donde Donde Se Narra Sobre Los Falsos Maestros Es Mateo 23 Todo Mateo 23 Pero Voy A leer Otro Código Que Complementa El Anterior Y Después De Este Juan Manuel Vamos A escuchar Un Audio Donde Jesús Pues Se Enfrenta A Esos Fariseos O Sanedrín Judío Voy a leer El Código 24 La Trampa Del Mundo Así Se Llama También Hay Falsos Doctos Entre Vosotros Que Se Otorgan Títulos Solo Válidos Entre Los Supersticiosos Como Valederos Y Auténticos Sacerdotales Mas Yo Os Digo Que Han Desvirtuado Las Verdaderas Y Auténticas Enseñanzas Que Os Hemos Dado A Través De Registros Revelados Manipulando A Sontojo E Interés Como Santos Los Manuscritos Estos Falsos Sacerdotes E Intérpretes De La Verdad Se Han Autolejido Con Supuestos Poderes Supremos Y Se Han Otorgado Para Si Sus Disípulos La Falsa Creencia De Que El Hombre Terrenal Está Hecho A Imagen Y Semejanza De Dios Otorgándole Al Hombre Derechos Que No Tiene En Su Malintencionada Interpretación De Entonces Vamos a Escuchar El Audio De Mateo 23 Exactamente De la Película Jesús De Nazaret De Franco Franco Zefirelli Allí donde Jesús Se enfrenta De una Manera Enérgica Y Firme Al Sanedrín Judio Vamos a Escucharlo Entonces ¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver Y a quitar la vista a aquellos que ven ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres decir que los justos somos ciegos? Si fuerais ciegos No tuvierais pecado Mas ahora que decís vemos Vuestro pecado permanece Ese ciego es un farcante Ese hombre es obra del demonio ¡A vosotros escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis Ni permitís que otros entren ¡Guías ciegos! Te coláis el mosquito Pero tragáis el camello Os inclináis ante la letra de la ley Violáis el corazón mismo de la ley Justicia Buena fe Misericordia Sois como sepulcros blanqueados Que de fuera os mostráis hermosos Mas por dentro Estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? Es cierto os digo Que no será dejada aquí piedra sobre piedra ¡Todo será destruido! ¡Vuestra! Es la casa de la desolación El hogar de los lagartos y de las arañas Serpientes Generación de víboras ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí No hasta que aprendáis a decir Bendito el que viene en el nombre del Señor Ya que yo y mi Padre Somos uno y el mismo ¡Las vemos! ¡Este es el hombre! ¡Sepulcros blanqueados! ¡Bua! 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 No hables por el pueblo de Israel Escucha las enseñanzas de nuestro Dios ¡Bua! ¡Bua! Bueno, estimados oyentes Ustedes lo escucharon A Jesús Cuando Pues se les puso Se les paró firmes A los escribas y fariseos De Pues del templo allá De De los judíos ¿No? Diciéndole guías ciegos Que Diciéndole que se inclinan Se inclinan ante la letra de la ley Porque se sigue inclinando Pero violan el corazón mismo De la ley Esa ley que está escrita En nuestros corazones Allí es donde está la verdadera ley No en la piedra muerta Y ahí en ese fragmento De la película Jesús Identifica Podemos decirlo así A los falsos doctos Y maestros De alguna manera Les dice Sepulcros blanqueados Que por fuera Os mostráis Hermosos Pero por dentro Estáis llenos de muertos Y de toda suciedad De esa manera Los sentencia Los ubica Y Es lo que los códigos Que hace un momento Ley Nos Nos dijeron ¿No? De los falsos doctos Y maestros Y los falsos intérpretes De las escrituras Los guías Ciegos Así es Y también pues Nos podemos dar cuenta En ese En ese diálogo Que tuvo Jesús Con estos fariseos Que Él repudia Él repudia pues Todas las 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 vanas intenciones ¿No? Que nosotros a veces Conocemos que Ciertos actos Son malos Y nosotros lo hacemos Pero los tratamos De tapar Y eso Y Cuando nosotros Tratamos de tapar Ese Ese acto malo Que nosotros hicimos Sabiendo lo que era malo Nos convertimos En estos En estos mismos fariseos ¿No? Que son unos hipócritas Y pues Así como él también lo dijo En alguna enseñanza Fríos o calientes Porque tibio Los escupo de mi boca Entonces ahí también Pues nos queda claro Que nosotros Cuando emprendemos La real búsqueda Debemos Así como La interpretación Debe ser pura La aplicación De igual manera Debe ser así Para que Pues la ley De que Él siempre Nos enseñó Y nos habló Pues nos rija De la mejor manera Y estando en el camino Como otra enseñanza Él lo dice Estando en el camino De Dios Todo se dará Por añadidura Exactamente Bueno vamos a pasar Entonces a otro Código de la lógica Quisiera tocar Juan Manuel Vivientes El código Uno Primer código De la lógica De la lógica Que se llama La voz del El que es Y dice lo siguiente Así oíd Hombres de toda simiente Habla el Padre Eterno Así oíd Hombres de toda simiente No he hablado Para una sola Casta de hombres No he hablado Ni he dado bendiciones A un solo pueblo No he desenfundado Flechas Para lanzarlas A mis enemigos Y no hundo En la desesperación A ningún pueblo Así oíd Pues el manifiesto De la inteligencia Que llega al oído Del que sabe escuchar Entonces Este lógico Este código De la lógica Si se comprende Si se comprende En la dimensión Real que es No está hablando El Dios verdadero El Padre Eterno El Padre de las luces Ese Padre Creador Del que vino hablando Jesús Y es muy claro Cuando dice Que no ha hablado Para una sola casta De hombres Ni ha dado bendiciones A un solo pueblo Y en este programa Hemos denunciado Al falso Dios Del Antiguo Testamento Al falso Dios De Israel A Jehová Ya ve Programa Que hemos hecho También allí Lo puede encontrar A usted Estimado oyente En nuestra página De descargas Entre allí Y complementa Esta información Y tengo Versículos Para hacer la comparación Allí En lo que nos habla Aquí el Padre Eterno Y lo que realmente Desde el Antiguo Testamento Enseñó Jehová Y esto está en Génesis 17 8 Génesis capítulo 17 Versículos 7 y 8 Para que comprueben Estimados oyentes Y dice entonces Y dice entonces Génesis 17 Y estableceré mi pacto Un pacto Entre mi y ti Ti es Abraham Así está textualmente En el documento bíblico Entre mi y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto perpetuo Para ser tu Dios Y el de tu descendencia Después de ti Entonces aquí Jehová Establece un pacto Con Abraham Y su descendencia O sea El pueblo judío Que pues Después de allí Sus hijos Isaac E Ismael De Isaac se desprende Todo el pueblo judío Bueno primero Tiene su hijo Jacob Y de ahí Toda su descendencia Con las doce tribus Entonces ese es el pacto Que hace Jehová Con el pueblo Con Abraham Y con el pueblo De Israel Y es muy claro Lo que dice este código No No he No he hablado Ni he dado bendiciones A un solo pueblo Ni he hablado Para una sola casta De hombres ¿No? Ve Código El código 3 también No código 4 Que también se enlaza Con este versículo Cuando habla El mismo Padre Eterno Dice Se llama ese código Ley hoy Mañana y siempre No entendáis mal Mis claras palabras Ni leéis otra interpretación Os lo digo No exijo a los hombres Honores para mi nombre Ni castigo a quienes No saben nada de mí No realizo alianzas Ni contratos Con hombres De ningún pueblo Ahí está ratificando Lo que veníamos hablando Ni pido nada a cambio De supuestas alianzas Saberlo Conoce la ley Y entonces Me conocerán los hombres Así he hablado Por boca de quienes Saben de mí Mensajeros de la divinidad Mensajeros de la luz Que han venido hablando Del Padre Eterno Entre ellos Juan Isaías Daniel El mismo Jesús Y sigue diciendo Mi conocimiento es limpio No lo ensuciéis Mi sabiduría es eterna No la menospreciéis Y así como Nos hemos dado cuenta Que esta lógica De la lógica Va muy arraigada A los conocimientos Que Jesús nos ha dado También deja al descubierto Pues todas Esas Todas aquellas enseñanzas Pues que se dan En el Antiguo Testamento ¿No? En donde Jehová es el que Hace alianzas Es un Dios Vengativo Es un Dios Iracundo Y odioso El cual pide sacrificios Y pues En los códigos De la lógica De la lógica En este caso El 1 y el 4 Pues nos dan referencia Que el Dios Verdadero No exige Absolutamente nada Ni castiga a nadie Y de esta manera Se hace pues Visible Que la lógica De la lógica Es un documento El cual nosotros Pues Lo podemos recurrir A él Si Estamos en la real Búsqueda Y somos Muy valientes Porque Como tú lo decías Ahora también Salín Nosotros muchas veces Nos llenamos de miedo Al descubrir Cierto tipo de cosas Y Cuando nosotros Descubrimos Este cierto tipo De cosas Muchas veces Ignoramos el conocimiento Para Que nosotros No Pues No nos sintamos Solos Ni desnudos Cuando nos Desmascaren Al Nuestro Dios Pues Que siempre Nos han Inculcado Que es el Dios Del Antiguo Testamento Así es Dice No desenfundo Flechas de mis aljabas Para lanzarlas A mis Enemigos O sea que el Padre Eterno No es vengativo Diferencia A Jehová Y voy a tocar Un versículo Esto está en 1 Samuel 15 Del 2 al 3 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalek A Israel Al oponérsele En el camino Cuando subía de Egipto Ve pues Y hiere a Amalek Y destruye todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata hombres Mujeres Niños Y aún a los de pecho Vacas Ovejas Camellos Y asnos Bueno aquí está entonces De manera explícita Y clara La venganza De Jehová Yabé Contra Amalek Cuando ordena a su pueblo A destruirlos Y que Maten a niños Animales Y aún a los de pecho Entonces Impresionante Lo que Lo que ordena aquí Jehová Que se haga Bueno Vamos a Entonces a tocar Otro de los códigos De la lógica Juan Manuel Que código Tienes por allí Para desarrollar Ahora con los oyentes Bueno el código 13 Se titula Resurrección del conocimiento Les reafirmo la existencia De la vida después de la muerte Es la ley Esta nos enseña Cómo se crea el cuerpo Cómo se consume Y se modifica constantemente Por el aliento Tanto del cuerpo Como del espíritu Entendedlo Por esta ley Nuestro cuerpo No representa la vida real Te renuevas Con todo aquel conocimiento De esta vida Y asimismo Te levantarás En la resurrección Encarnación Y ni uno solo De tus cabellos Será quitado Porque los verdaderos Tesoros del espíritu El conocimiento Nadie te los puede arrebatar Nacerás con él En todas las reencarnaciones Posibles Hasta donde puedas llegar Porque el saber Se aumenta Y aumenta Así pues Todo el que se enfrenta A la muerte Puede entender El valor de la vida Entonces Ahí podemos ver Que este código Nos habla De la resurrección Y también En una de las enseñanzas Que nos dejó Pablo en Corintios 15 54 56 Dice Cuando esto corruptible Se haya vestido En corrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sórbida Es la muerte En victoria Donde está O muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado El poder Del pecado La ley Entonces En este código Nosotros vemos Podemos ver La muerte De dos cosas Literalmente O simbólicamente Cuando yo estoy Viendo la muerte Simbólicamente Es aquella En que yo tengo Unos paradigmas Y unas Y unas estructuras Mentales De parte Al contexto Cultural Que me rodea En que Pues así Me han educado Y cuando yo recibo Un conocimiento El cual Desbanca Todos Aquellos Pensamientos Y conocimientos Que yo tengo Arraigados En mi mente Pues ahí Entra La muerte Que es Pues esta En donde En donde Se habla De que La verdad El verdadero Conocimiento Mata Aquel conocimiento Vano Que nosotros Hemos tenido Y nosotros Resucitamos Resucitamos ¿Por qué? Porque lo Interpretamos Y lo aplicamos Y en la medida En que nosotros Vayamos Aplicando Todo el conocimiento A través De una Interpretación Pues a nosotros Ya se nos da El poder De la resurrección ¿Por qué? Porque nuestros actos Ya no van a estar Vestidos De De Inmortalidad De De mortalidad Sino De Inmortalidad Como lo dice Como nos lo enseñó Pablo En Coristios 15 54 56 Bueno yo voy a leer Otro código Otro código Voy a leer Dos códigos Que están enlazados El 44 Y el 45 44 se llama El desarrollo Interior Dice así Comprenderás Que la vía más sensata Para lograr La mayor evolución Es el desarrollo Interior Es la alquimia Que nace Del prodigio De los procesos Voy a repetirlo El desarrollo Interior El código 44 Así comprenderás Que la vía más sensata Para lograr La mayor evolución Es el desarrollo Interior Importante El desarrollo Interior Es la alquimia Que nace Del prodigio De los procesos De la iluminación El mayor aprovechamiento Que puede lograr El buscador Iniciado No es de ninguna manera El camino Que escoge El que llamáis Fakir Que busca En el centro Instintivo Y motor Ni es el del llamado Monje Que ejercita Los sentimientos Trabajando El centro emocional Y tampoco Es el camino Del yogui Y su búsqueda A través del intelecto Entonces Este código Nos dice Que la vía más sensata Para llegar A esa iluminación Es el desarrollo Interior Y entonces Es la alquimia Que nace El proceso De los procesos De la misma iluminación Entonces No es de ninguna manera Lo dice el mismo código El camino Que escoge el Fakir Que busca La tortura Del cuerpo físico Y tampoco El llamado Monje Que es el que controla Los sentimientos Centro emocional Y sensaciones Y sensaciones Y tampoco Es el camino Del yogui Que es a través Del intelecto La adquisición De conocimientos Donde Pues se piensa Que de esa manera Se llega a la iluminación Es la síntesis De los tres Eso es lo que dice El siguiente código Y voy a enlazarlo Para tocar después Las enseñanzas De Jesús El sendero único Se llama el 45 Dice Es la síntesis De los anteriores Lo que veníamos hablando Sin buscar la tortura Del cuerpo físico Ni la mística Mal entendida Ni el resultado Del poder mental Ni la soledad Del espíritu Ni el silencio De las celdas Que te alejan De tus hermanos Ni tu búsqueda En los desiertos O en las montañas Porque el aprendiz De iluminado Equivoca la mecánica Natural del espíritu Se sumen En un intento Por llegar a la luz En los engaños De los sentidos Y las intuiciones Y pierde la realidad De su verdadero yo interior Entonces Este código Nos resume Que es la síntesis Para el camino A la iluminación No el buscador La vía más sensata Es el desarrollo interior Y no es buscando La tortura del cuerpo No llegar a ese desequilibrio Esa exageración O el control emocional Ni la adquisición Exagerada de conocimientos Es la síntesis De los tres Tener en cuenta Esos tres aspectos Pero sin llegar Al extremo Y esto nos lo enseñó Jesús Ya lo que nosotros Llamamos como fanatismo Esto nos lo enseñó Jesús Y esto está Está en Mateo 15 Exactamente Para que Los oyentes Comprueben En el capítulo De Mateo 15 Voy a leer los versículos Donde Jesús Hace énfasis en esto Versículos 1 y 2 Entonces Se acercaron a Jesús Ciertos escribas Fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué Por qué Tus discípulos Quebrantan La traición De los ancianos Por qué No se lavan Las manos Cuando comen Pan Es una Es una Tradición Pues de los judíos ¿No? Lavarse las manos Antes de De comer ¿No? Para no Pues comerlos O ingerir Los alimentos Contaminados Y respondiendo Jesús les dijo ¿Por qué También vosotros Quebrantáis El mandamiento De Dios Por vuestra Tradición Porque Dios Mandó diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Muere irreversiblemente Esto fue lo que Les respondió Pero en el versículo 10 y 11 Jesús dice lo siguiente Y amando Hacia la multitud Les dijo Oíd y entended O sea que Está llamando A que Prestemos atención No lo que entre En la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Ahí está muy claro Ahí nos está diciendo Que no es lo que comamos Pues para de pronto Aquellas Personas que De pronto piensan De que volverse Vegetariano En absoluto No tocar carne De ninguna manera Ese es un camino El camino definitivo Para llegar A la iluminación Eso ayuda Pero sin llegar Al fanatismo Es sano Desde el punto de vista Médico Y científico Cuidar nuestro cuerpo Con ciertas prácticas Pero que eso No sea Que nuestro desarrollo No se centre Nada más en eso Porque de esa manera Ya nos iríamos Al otro Extremo Entonces dice No lo que entra En la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto contamina Al hombre Y en el versículo Del 17 Al 29 Dice lo siguiente En el mismo Mateo 15 ¿No entendéis Que todo lo que entra En la boca Va al vientre Y es echado En la letrina Porque realmente Es eso Lo que nosotros Comemos Pues al final Lo expulsamos En el versículo 18 Dice Pero lo que sale De la boca Del corazón Sale Y esto Contamina al hombre Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas Son las que realmente Las que contaminan Al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contamina Al hombre Entonces Lo que nos decía El código Es el desarrollo Interior Desarrollo interior Esa Esa transformación De De esos vicios Esas Esas situaciones O esas acciones Que a diario Nosotros cometemos Esos pensamientos Que si nos contaminan Porque salen De adentro nuestro Por todo lo que Grabamos a través De los cinco sentidos El corazón Lo sella Y si son malos pensamientos Y malas acciones Eso es lo que nosotros Vamos a Hacer Pero El tema De pronto De La adquisición De conocimientos Desbordados O Control de las emociones O Cuidado del cuerpo Excesivamente Por allí No es Eso ayuda Vuelvo y lo repito No es que Yo esté diciendo aquí No, que no Realmente nos sirve Eso ayuda Pero Es la síntesis De los tres Pues si la idea Tampoco es llegar Como tú bien lo decías Al fanatismo Porque Llegar a él También Nos Nos Pues nos Nos sentiríamos De alguna u otra manera Interrumpidos En nuestra En nuestra búsqueda Y así Nos vamos a trazar Entonces Lo más importante Como él lo decía Es purificar Nuestro corazón Alimentarlo De buenas obras Y de buenas palabras Y así mismo Cuando él Hable y aflore Sean buenas palabras Y buenas acciones Que toquen a las demás personas Para que así Ellas se contagien Y todo esto Y todo esto Pues todos nosotros Aportemos nuestro granito de arena Para Para lograr Lo que De verdad Nosotros Vinimos a hacer Este mundo Que es Hacer un Un mundo Mejor Lleno de paz Amor Y armonía Así es Tú lo has dicho El El camino Más sensato Para la transformación Es ese Cambiar desde adentro Primero cambiar El hombre Para que cambien los reinos Como decía Juan Ese es el real El camino Y lo demás Pues ayuda Es necesario Adquirir conocimientos Para salir de la inocencia Que nos lleva a la ignorancia Eso también lo dice Un código de la lógica El código 10 Número 10 Y es necesario También El Controlar Nuestras emociones Nuestras sensaciones Es necesario Y el tema También del Cuidar nuestro cuerpo Como lo dice El código de la lógica Pero No es el objetivo Es la síntesis De los tres Primero es una transformación Interna Cuidar nuestro sentido Y de esa manera Cambiar nuestras acciones A diario El código de la lógica El código de la lógica Bueno, estimados oyentes Hemos llegado Al final De este programa De este interesante tema Como lo fue La lógica Recuerden que No se deben quedar Con este primer conocimiento Que llega Deben pasarlo Por el filtro De su inteligencia Comprobar Este documento De la lógica La lógica Lo pueden encontrar En internet Ponen allí en su buscador La lógica La lógica Y lo encuentran Muy fácilmente Y si no Pues en el libro Gran Alborada Humana Tomo 1 y 2 Los dos tomos Ahí está El compendio De todo este De todo este documento Para que lo comprueben allí Y también en el libro La Constitución Universal Exactamente También lo podemos encontrar En internet Y recordemos que el autor De este libro Es Luis Felipe Arguello Así es Ahí está el dato La fuente Donde mi compañero Sacó parte De la información De hoy Y ahí ustedes Pueden comprobar Bueno y Anónimo Nos escribe Excelente tema Nos dice Soy una osada Y valiente Así es Anónimo Esto es para los osados Y valientes Que no se quedan Pues con lo que Nos enseñaron Como patrón cultural Sino que vamos Mucho más allá También dice Se oye un poco lejos Acérquense al micrófono Así es Tuvimos un pequeño Problemilla ahí Pero quedó solucionado Gracias por tu sintonía Y para todos los demás Ollentes Que estuvieron allí Atentos a la información Esperamos que haya sido De su agrado Y recuerden Que son 49 códigos Habría que hacer Como 2 o 3 programas Respecto a este tema Para poder Desarrollarlo En su Pues de manera completa Entonces Queda de tarea Estimados oyentes Que ustedes Escudriñen Busquen los códigos Los lean Los interpreten Y les saquen Esas herramientas Que están allí Para de esa manera Desarrollar Nuestra comprensión Nuestro intelecto Y enriquecer Nuestros espíritus En la búsqueda De conocimientos Conocimientos verdaderos Porque sabemos Que hay mucho conocimiento Por allí Tergiversado Y que nada Nos enriquece Bueno Juan Manuel Algo para cerrar No pues Muchísimas gracias Por abrirnos Ahí en sus computadores Y como recomendación Son mente y razón Mente y razón Mente y razón Para los dos primeros niveles Inteligencia Voluntar Razón Lógica Y conocimiento Lo absoluto Los tres del espíritu Y intuición No Lógica La lógica E intuición Verbo Los dos últimos Para el alma Esos son los niveles Allí en Pues en los libros O en el libro Que les enseñó Mi compañero Pueden Profundizar Más acerca De los niveles De interpretación Porque hay herramientas Bastante interesantes Para nuestro desarrollo Recuerden que Este programa Lo estaremos Retransmitiendo Por diferido El próximo martes A las 10 de la mañana Y también Lo estaremos colgando En nuestra página Para que lo descarguen Y lo escuchen Lo compartan también Porque eso es importante No quedarnos solamente Con los conocimientos Que nos llegan Sino compartirlos Con las demás personas Bueno Ha sido muy grato Compartir con ustedes Estimados oyentes Nos escuchamos Como cada 8 días En vivo Los sábados A las 4 de la tarde Para desarrollar Otro interesante tema De aquellos Que hace mucho tiempo No quisieron que supiéramos Recuerden Descubriendo Con la certeza En la búsqueda De la verdad Hasta la próxima Es tiempo Es tiempo Despierta Es tiempo Es tiempo De levantarse Y liberar La conciencia La conciencia La conciencia Y la conciencia Gracias.